Y la última charla del día voy a presentar yo. No presento hace tiempo, así que bueno, ¿por qué no? Yo inicialmente iba a hablar de una charla llamada Persistence, dije, pero después me di cuenta que el nombre estaba un poco mal, así que vamos a decir KeyValueStore. Ahora, voy a mostrar mucho código, pero voy a tratar de no abrir Xcode, así que atención, no es nada difícil. Por ejemplo, muchos de nosotros alguna vez en la vida hicimos algo así, y sobre todo relacionado con coordinators, podemos ver como Start Flow Login. Y después que fuimos mejorando un poco como desarrolladores, dijimos, bueno, quizás deberíamos usar un nombre un poquito más descriptivo, ¿cierto? Y empezamos a usar, se da Reverse Domain y dice Authenticated, así que voy a saber que es un booleano. Y luego pensamos, bueno, quizás deberíamos extraerlo porque una función es más descriptiva y ahora me siento un poco mejor, pero sigo usando como esa llave que está charcodeada y entonces quizás sería mejor ponerlo en una constante y ahora ya está todo listo y me siento un buen developer, ¿cierto? Pero seguimos todavía usando como UserDefault, dependiendo directamente de UserDefault. ¿Qué pasa si después queremos usar Keychain o queremos guardarlo en memoria o cualquier cosa? Y como nos gusta tanto UserDefault, ¿por qué no vemos su definición y vemos qué tal? Entonces, encontramos la documentación de UserDefault y si bajamos un poquito, vamos a darnos cuenta que aquí están los getters. Y si bajamos otro poquito, aquí están nuestros setters. Y como somos bastante, de repente somos bien buenos como para copiar, pegar. Y ya estamos acostumbrados a usar esta interfaz. Bueno, copiámoslo y vamos ahora a utilizarlo y vamos a generar un protocolo que va a ser KeyValueStore. Este protocolo es bastante simple. Vamos a pegar nuestro código y para consistencia, si se fijan, no tenía uno que era el de String. Así que, lo escribimos. Y este es nuestro protocolo KeyValueStore para dejar de depender directamente de UserDefault. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ocupamos? Vamos y escribimos nuestra extensión de UserDefault. Xcode nos ayuda rápidamente. Y escribimos lo que nos falta, que era justo el de String. En este caso, podemos llegar a guardarlo como asany. Por detrás va a funcionar. Recomiendo testearlo, pero yo lo testé y funciona. De todas formas, tiene su getter para sacar String, así que ya tenemos muy bien. Entonces, ¿cómo se ocupa ahora? Bueno, supongan que guardé todo esto en constante y todo esto y generamos nuestras dos llaves, con ReverseKeyDomain y todo lo que quieran. Ahora generamos nuestro Store, que podemos decir es UserDefault y estándar, porque ¿quién no ocupa uno con SuiteName? Y podemos, de la misma forma, guardarlos y de la misma forma, sacarlos, ¿cierto? Recuperarlos. Como en verdad no hay nada nuevo aquí, no inventé nada interesante. Pero, ¿qué nos permite? Nos permite dejar de depender directamente de KeyValue Store. O sea, si queremos usar NSUbqsKeyValue, ahora podemos generar una extensión, ¿cierto? Y nuestra extensión, nos genera este input y podemos ya escribir nuestra extensión bastante simple. Aquí hay un demo, no soporta Integer por defecto, pero podemos guardarlo, de hecho asany también funciona, o podemos guardarlo en doble, va a ocupar un poco más de memoria, pero funciona. ¿Y cómo lo ocupamos ahora? Volvemos al ejemplo anterior y hacemos... Y ahora funciona. Y dejamos de depender directamente de NSUserDefaults o UserDefaults. Entonces, ¿qué nos sirve? O sea, en nuestra aplicación ahora usamos UserDefaults, si es que lo usamos, para demostrar un estado, generalmente. Guardar si el usuario está quizás logueado o la última fecha que hizo algo o cualquier cosa. De repente, nosotros necesitamos testear esto y usando un protocolo lo hace mucho más fácil. Por ejemplo, podríamos crear algo así, como MemoryKeyValueStore, ¿cierto? Y hacer que extienda KeyValueStore y guardamos todo en un diccionario. Así no nos importa, pero está en memoria y podemos hacer un mock para luego probar algo que depende de nosotros. Entonces, ¿cómo se ve esto? Si vamos al ejemplo. Tenemos este ejemplo y... ¡Wow! Funciona. Funciona. O sea, no se va a guardar en Disco, no se va a guardar en iCloud, pero funciona. Es muy fome, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué pasa? Un día llega nuestro nuevo developer, Kamito, y escribe, ¡Ah! Voy a guardar mi timestamp y voy a guardarla así. Bueno, la próxima vez que uno trate de leer esto, no va a ser un timestamp válido. Y... ¡Paf! Nació el Chocapic, ¿cierto? Entonces, necesitamos algo que asocie un tipo de dato a una constante. Para que Kamito, ojalá, la próxima vez, no vuelva a cometer el mismo error. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a generar una pequeña estructura que es Key, que tiene un tipo T. Y, por defecto, guarda una constante que va a ser nuestra llave que estamos acostumbrados a utilizar. Ahora, ¿se acuerdan los tipos de datos que usamos antes? Que están ahí. Para evitar que Kamito vuelva a ocupar, va a querer guardarlo ahora como date, probablemente. Para que no ocupe los que no nos interesa o que no podemos guardar, vamos a definir un protocolo y delimitar a nuestra estructura para que solo los tipos que extiende nuestro protocolo puedan ser usados. Entonces, ahora Kamito ya no puede guardar un date ahí y va a tener que guardar lo que necesite. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, si quizás generamos settings, ahora podemos generar diferentes keys que tienen un domain, una llave que no cambia. Entonces, veamos, por ejemplo, un ejemplo. No, este no era el ejemplo todavía. Pero, ahora nuestro KeyValueStore no soporta estas keys. Y, ¿de qué forma podemos hacer sin generar un montón de métodos a cada uno que extienda el protocolo? Bueno, podemos extender KeyValueStore, el protocolo en sí. Y, ahora, yo decidí hacerlo con subscripts. Entonces, podemos generar un montón de subscripts, como para booleano, para string, si se fijan, opcional. Me van a decir, quizás, Kamu, pero ¿por qué no usaste T? ¿Cierto? ¿Por qué no usaste un subscript de T? Bueno, si hubiese usado un subscript de T, de todas formas, habría tenido que chequear internamente qué tipo correspondía y llamar a cada uno. Llamar a integer, llamar a double, float string, y habría sido quizás lo mismo, incluso más doloroso, versus utilizar esto que básicamente son overloads y va Swift a elegir por nosotros cuál es que te conviene más dado el contexto. Adicionalmente, string es opcional. Entonces, tendría que al menos ya tener dos. Entonces, preferiría hacerlo de esta forma y delimitado solo a los tipos que aceptamos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro ejemplo anterior? Bueno, queda un poquito más simple, está limitado y nos sentimos ya mejor porque una llave solo representa un tipo de dato. Pero Kamito llega, se da cuenta que hace pull de master y dev y trata de arreglar su problema y va a seguir funcionando y va a seguir explotando. Entonces, paz. ¿Cómo arreglamos esto? O sea, lo que tenemos que tratar de evitar es que Kamito deje de poder acceder a los métodos que no queremos que ocupe. Entonces, una idea fue, bueno, podemos crear un wrapper en sí y ese wrapper se inicializa con un store. Entonces, ¿se acuerdan de todos los subscripts que hicimos antes? Esos de ahí. Bueno, los cortamos y los pegamos y bueno, reemplazamos un poco para que funcione. Y ahora funciona. Ahora nuestros key value stores ya no pueden ser accesibles por subscripts, pero podemos acceder a través de ellos desde esta store. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan de los settings que recién hicimos? Bueno, vamos a utilizar estos settings. Creo que me salté algo, pero podríamos usarlos de esta forma. Entonces, ya es como que es un poco lo mismo, pero podemos hacer algo mejor. Ahora, ¿por qué algo mejor? Ahora, esto recibe un key y el key puede ser cualquier cosa. O sea, yo puedo generar un user profile o un user settings y van a poder usar el user settings aquí mismo porque no está delimitado. Entonces, para un poco limitarlo y darle más contexto a lo que queríamos hacer, que es que Kamito no vuelve a equivocarse, volvemos a nuestro key value service y decimos, bueno, ¿qué tal si nosotros decimos que las keys, que ahora no importa el resto, ¿se acuerdan de nuestras keys? Bueno, si cortamos nuestras keys y las pegamos acá, al menos por contexto, estamos diciendo, estas son keys de nuestro service. Están limitadas a nuestro servicio. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, si volvemos a los settings, ahora podemos cambiarlo un poco. Vamos a tomarlo de referencia, no vamos a copiar y pegar esta vez. y vamos a escribir nuestros nuevos settings, pero esta vez extendiendo key value store service key. Quizás es más código, pero después van a haber un par de ventajas. Entonces, ¿cómo ocupamos esto? Bueno, generamos nuestro servicio, lo estamos usando con user defaults. generamos y tenemos todo eso y decimos, oh, qué bien, ahora he escrito mucho para hacer lo mismo que hacía antes. Pero, de hecho, van a empezar a escribir incluso menos, porque nuestro amigo Xcode, si apretamos ahora escape, nos va a autocompletar y nos va inmediatamente a definir qué tipo, qué valor espera. Y eso lo hace bastante conveniente. O sea, ahora, por ejemplo, podemos empezar a usarlo de esta forma y está limitado a solo las keys que pertenecen a nuestro servicio. Ese servicio puede tener cualquier nombre, puede ser setting service. Y pueden guardar sus settings ahí. Y de esta forma pueden acceder como sin generar un montón de, por ejemplo, setters o getters custom, como is logged in, set is logged in, o lo que sea. Queda bastante claro de esta forma, accesible y tipado. Y eso es principalmente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se pueden extender esto. Esto es solo un ejemplo. Pero pueden usar default values. Podrían generar default values en los mismos subscripts que pondrían default o la misma key, se podría usar. Quizás quieren usar más de algún tipo de store usando suite names o domain names. Que, por ejemplo, NSUVQs lo tiene y lo tiene también user defaults que pueden generar suite names para tener como diferentes como repositorios de datos. Deberíamos, quizás, agregar más key value types si quieren usar dates, si quieren usar, no sé, data. Y aquí yo generé solo un key value service. Y lo traté de buscar la forma de cómo, quizás, extender key value service para generar mis subservicios. Y como dependen de un key que está adentro, no fue como tan posible. Todos me autocompletaban con las mismas. Como buscar, quizás, una forma de utilizar múltiples key value service sin sobreponer las mismas llaves. Eso creo que me falta. Y eso, todavía no está arriba, pero ahí va a estar un demo que tengo que poner público ahora. Eso. ¿Preguntas? Aplausos. Aplausos. Gracias.